Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, cuando digo soy Cuando digo soy, quiero decir somos Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Llamando por los míos pa' mañana desde hoy Todas las organizaciones sociales como es JPSU Una mujer frente Francisco de Miranda, CLP, VCH Encontramos visitando las prioridades y las necesidades Que tienen nuestros vecinos del sector popular Haciendo la visita caso por caso En cuanto al censo somos Venezuela En cuanto se requieren la parte de salud Bien sea una operación, una silla, un bastón Una cama anti-escaria y también se está trabajando Conjuntamente con el médico cubano Que representa acá de la parroquia catedral Chévere, muy bien, muy interesante Toda la actividad que están haciendo Nosotros desde nuestro sector popular Estamos trabajando por el pueblo, para el pueblo Y para nuestros hijos e hijas A un futuro de paz y tranquilidad No queremos violencia Fuera los terroristas de aquí Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy Chambiando por los míos pa' mañana desde hoy Echándole pichón, con buena intención Con la iniciativa porque esa es la misión Dando la cara a lo negativo Construyendo pa' sentirme vivo Te invito a que te vengas conmigo Y es lo que te digo, que esto es contigo Somos los que son los que están Somos los que no echan pa' atrás Somos la clase original Somos la buena vibra que te hace bajar